Resolveremos esta integral, entonces ponemos la integral y como vemos hay una raíz cuadrada, ahora recordemos que raíz cuadrada es como decir exponente 1 medio, así que voy colocando primero todo lo que estaba adentro de esa raíz, le voy a colocar el exponente 1 medio, pero como vemos esta raíz estaba debajo, acá en el denominador y como yo le estoy haciendo subir, entonces tengo que cambiarle de signo al exponente, ahora va a ser menos 1 medio, o sea, toda esta expresión es igual a esta, ahora baja la diferencial, ahora como podemos utilizar esta propiedad vemos que se necesita, se necesita que sean iguales acá y acá estas variables, entonces lo que está por acá también debe aparecer aquí verdad, por lo pronto hay un x, necesito que sea menos x, entonces es como si multiplicase acá por menos y acá por menos, porque no se olviden que menos por menos es más, es como si se eliminasen, listo, ahora acá le puedo sumar o restar cualquier número porque dentro de la diferencial que sucede, allá que la derivada de cualquier número es cero, por eso acá le puedo sumar o restar cualquier número que yo quiera y me conviene que sea menos 4, listo, como ahora son iguales, ya podemos aplicar esta propiedad, así que vale igual, vale menos, ahora la propiedad dice que en la parte de arriba va el u, que sería lo que está por acá, o sea, todo esto que está entre paréntesis, ahora en el exponente se coloca n más 1, o sea, al exponente que ya tiene, que es menos 1 medio, se le suma 1, se le puede sumar a este lado, o a este lado, da igual, para que sea fracción con fracción, siempre se le agrega un 1 abajo, y ahora para restar se multiplica en diagonal, 2 por 1, 2, baja el menos, ahora 1 por 1, 1, y ahora se multiplican los de abajo, 1 por 2, 2, arriba quedó 2 menos 1, que es 1, o sea, 1 sobre 2, 1 medio, ya está, y debajo va n más 1, de nuevo, o sea, el mismo exponente que nos ha salido, ya está, ahora va más la constante, siempre que queda una fracción en la parte de abajo, esto lo podemos subir arriba, pero invertido, acá era 1 sobre 2, primero baja el menos acá, ahora era 1 sobre 2, ahora se va a invertir, ahora va a ser 2 sobre 1, ¿verdad?, pero 2 entre 1 es 2 nada más, solo que ahora va al costado de todo esto. Entonces, esta ya sería la respuesta, no olvides que todo esto que está entre paréntesis y con exponente, también se puede colocar así, como el exponente es un medio con una raíz cuadrada, entonces no lo olvides, puedes poner toda esta raíz cuadrada o todo lo que estoy marcando, da igual, ¡listo!